Y simplemente por apostillar un poco lo que han dicho los compañeros en esta noche en el plató, decir que hay una connotación política detrás de todo esto. Y de hecho, el motivo principal por el que no se ha transferido a la opinión pública el contenido de ese informe y de esos números, es evidente porque hay un interés público y notorio sobre el fin político de la continuidad del gobierno Sánchez en España. Entonces, yo creo que sinceramente le va a costar, pero va a tener que anticipar la convocatoria de las elecciones. ¿Está usted convencido de eso? Yo creo, he dicho creo. Vamos a ver si consigue sacar adelante los presupuestos, tiene por delante un año tranquilo, el siguiente los puede prorrogar, puede agotar la legislatura. Bueno, vamos a hablar luego del transporte, las huelgas de una forma repetitiva y de una forma constante, es decir, de distintos sectores de la CAPE industrial en España, digo industrial y del trabajo, es decir, que se ven afectadas. Yo creo que sinceramente no deja de ser, ya en su momento Bruselas, yo los criterios en los que debía converger cualquier Estado que pudiera postular para solicitar las ayudas y no se cumplieron, lo enturbiaron de tal forma para intentar hacerles, como se suele decir, la 13-14 y no lo consiguieron. Se redujeron lógicamente la cantidad en la que se iba a apoyar o se iba a solicitar la ayuda. Creo que hay una connotación concretamente y sobre todo directa política que le va a costar mucho, que le va a costar mucho en el caso del momento, sobre todo porque si tuviéramos la seguridad que ese dinero de Estado...